El domingo 22 de noviembre fue un gran día para la señora Rosa Rojas Farías Sí, porque su casa se llenó de visitas, entre ellos su familia, medios de comunicación y hasta el alcalde de la comuna, don Cristian Vitori Y todo ello para celebrar los 105 años de vida de la abuelita Rosa, como todos, cariñosamente le dicen Me contaba cuando Poloniaja, le decían que los papás no la dejaban sola, no se topa Poloniaja ¿Por qué no la dejaban sola a los papás? Porque era una de las respetuosas, abogados de gana Feliz y contento porque yo creo que es una de las vecinas más antiguas que tenemos en la comuna La verdad es que es una bendición de Dios que Elena está celebrando 105 años Hemos estado varios años con ella, pero realmente es significativo el que podamos todos los vecinos su club de adultos mayores volver a las 17 y celebrar este cumpleaños Fue así como los invitados llegaron con regalos y más de alguna torta Por su parte, don Cristian Vitori saludó a la abuelita Rosa regalándole flores y el escudo comunal además de cantarle el cumpleaños feliz ¡Cumpleaños, nenita! ¡Que los cumplas feliz! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso, bravo! Es así como la abuelita Rosa celebró sus 105 años de vida manteniendo un espíritu joven y gozando de una buena salud, rodeada siempre por todos quienes la quieren y la cuidan a diario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.